Muy buenas a todos chicos, aquí Viva Recho en GTA V Online Estamos acá para aprovechar para ver el nuevo modo adversario del contenido de Navidad que pusieron la gente buena de RoboStar y en este caso estamos con Bestia Contra Homicida Número 4, hay el número 4 porque hay 1, 2, 3, 4 y 5, hay 5 nuevos modos La real modos es uno solo, pero hay 5 partidas donde van variando los escenarios Y como funciona esto, se juegan 2 grupos, un mínimo de 4 y un máximo de 10 jugadores Creo que es el máximo que permite, no sé si alguna de las 5 permitiría 12, creo que el máximo de 5 Hay bestias y hay homicidas u asesinos, las bestias pueden ser hasta 4 o hasta 5, 5 y 5 lo máximo que permite Y vamos a estar viendo bien 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 cómo funciona, porque la bestia tiene como superpoderes No tiene armas, la bestia, pero sí tiene algunos poderes así medio extraños Porque corre súper rápido, porque tiene la posibilidad de ponerse invisible Porque tiene un superpoder y una superresistencia ante las balas, es una cosa rarísima Y de paso acá como vemos las máscaras, acá se activan las máscaras que estamos faltando No es que se van a poder comprar, por lo menos por ahora, pero si vemos la máscara de lobo junto con los guantes de lobo Que van a aparecer en este modo, ya veremos después y buscamos algún cliché o alguna forma De buscar que estas máscaras y este guante formen parte del modo libre Y acá como vemos está la bestia y tiene esta particularidad Primero, está corriendo así de rápido, el video no está editado, no está acelerado el propósito Yo podría haberlo hecho, pero créeme que es así, corre así, aquellos que no lo jugaron, es rarísimo También tiene el super salto, el super salto se hace con L2 más cuadrado Si apretas L2 más cuadrado y según cuánto tiempo perdiste el cuadrado, te va a saltar más o menos tiempo ¿Cuál es el objetivo? Tienes 10 minutos, como bestia, tienes 10 minutos para agarrar estos 15 puntos amarillos que ves acá Y los asesinos tienen estos mismos 10 minutos para que antes de que nosotros, las bestias, agarremos los 15 puntos Tienen que matarnos Nosotros no tenemos armas, las bestias no tienen armas, pero si tienen un puño, un puñetazo muy potente Que cuando le pegas a los asesinos, básicamente los matas Estos respawnean ilimitadamente, los asesinos sí que no hay problema Pero las bestias, morís, morís, chau, perdiste la partida Obviamente, si hay 5 bestias, bueno, se acaba la partida cuando mueren las 5 bestias O sea, los asesinos ganan cuando todas las bestias mueren Y las bestias ganan cuando, aunque sea uno, recoge todos los puntos ¿Cuáles son las particulares que tiene la bestia? Es que tiene super salto con L2 cuadrado Puede ponerse invisible con la flecha con L2 Y la flecha digital para la derecha puede ponerse invisible Estas dos acciones consume energía O sea, energía que como verán, se recupera O bien matando personas, como estamos viendo acá Que ves que con un puñetazo bien puesto lo mata, bastante loco O bien juntando los botiquines que están ahí en el mapa Son esas crucecitas verdes, agarran esas botiquines Y ahí van a ir recuperando energía como bestias Los asesinos no hay problema Si dice, bueno, pues yo les dije, repaunea, repaunea, repaunea No va a pasar nada Mientras dure el tiempo la partida, no hay ningún problema Y si tienen ellos Como asesinos Tienen todas las armas para poder elegir lo que quieran En realidad no tienen todas las armas Tienen una variedad de armas limitadas Con algunas balas Pero tienen muchas más armas Tienen armas que los bestias no tienen Esa sigue claramente Así que depende de la partida que ponen Van a tener bazookas, van a tener la minigán Van a tener escopetas o ametralladoras Pero tienen, vamos a poner algo así como 8 o 9 armas Para elegir los asesinos Y la bestia no tiene nada Tiene solamente el puñetazo Lo que sí tiene también El asesino es un modo de vista infrarrojo Se activa por primera vez La vista infrarroja en una partida Por lo menos que yo sepa No había otra partida que tuviera esta particularidad Cuando sos asesino Y la bestia se pone en invisible Apretando el L2 y la flecha digital para la derecha Ve todo en infrarroja Y ve, bueno, como tiene calor el cuerpo Se ve la silueta roja corriendo por el mapa Así que está muy bueno Obviamente los puntos se recogen Simplemente tocándolos Y aquellos que están muy altos Saltan con el poder del supersalto Y así es como llegan ahí Acá como verán Ya todas las bestias murieron Por lo cual la ronda la perdimos Pero bueno, no pasa nada Vamos ahora a ver Cómo funciona del otro lado Cómo funciona Cómo asesino A todo esto quería agradecer A los que están participando En esta partida Que son Eduardo A Brandon A Joaquín A Agustín Que también estaba dando por ida de vueltas A mi primo César No sé si me estoy olvidando de alguien Creo que estaban así Si también era Hernán Hernán Sánchez Y algunos de esos Estaban participando Así que gracias Gracias a todos Por ayudarme a hacer la partida A capturarla Está bastante buena Yo les aconsejo que jueguen De a muchos Como pasó acá Que éramos unos 9-10 jugadores Porque si juegan de a 3 O de a 4 4 es el mínimo que soporta No está tan bueno Por ejemplo 4 son 3 asesinos Y una sola bestia Y no está tan bueno Si pueden jugar de a muchos Unir gente Mejor Les va a ser mucho más divertido Créanme Y bueno Acuérdense de usar los poderes Lo que pasa es que no pueden usar los poderes Siendo bestias Porque les digo Cada vez que usan el super salto O el poder de ser invisible La energía se les acaba Y se acaba bastante rápido Y si ustedes Reciben muchos disparos Que ya bastante soporta Pero si reciben varios disparos Se te van a morir fácilmente Así que no abusen de esos poderes Tengan en cuenta Que la bestia Tiene Como les decía El poder de super salto El poder de ser invisible El de correr ultra rápido Y el otro poder que tiene Es que resiste un montón de balos O sea Si no te disparan Con amas pesadas Como es esta Como el basucaso La verdad que resiste bastante Puede recibir bastantes disparos Sin ningún problema Igual pueden ir recogiendo Los botiquines Y demás cosas Que no tienen la particularidad El asesino de hacerlo Van a ver que en el mapa A veces aparece el punto rojo Y no A veces sí A veces no Eso quiero decir La forma de que aparezca El punto rojo Acá vemos uno de las bestias Como desapareció Se puso muy invisible Una de las formas que aparezca El punto rojo Es que la bestia Agarra un punto Cada vez que una bestia Agarra un punto amarillo Ese punto rojo Aparece en el mapa Y puede ver temporalmente En que lugar está Obviamente como corre Casi a la velocidad De la luz Porque parece Sonic Más o menos Que va corriendo Muy 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 rápido Cuesta a veces Seguirlo y entender Y aparte cuesta Detectar si está arriba O abajo Igual te pone una flechita Camino uno Ves de la nada Pum Me pegó Me mató Pero bueno Como somos asesinos Respondeamos No hay ningún problema Pero es muy rápida La bestia No es tan fácil Por lo general Aquel que Si son varios jugadores Por ejemplo Diez jugadores Son cinco bestias Contra cinco asesinos Tiende a ganar La bestia Si va a jugar Una bestia Contra tres asesinos Y es muy probable Que ahí ganen Los asesinos O sea está bueno Que sea parejo En cantidad Para así Quien es la bestia Suele ganar la ronda Yo no vi que se puede poner Más de dos rondas Yo todas las que juegue Siempre se ponen De a dos rondas No sé si se podrá poner más Así que son dos rondas Y se acaba Y el juego decide Si ganó uno u otro Después decidirá Por quien agarró Creo que más puntos De control O no sé Cómo es que define el juego Así que bueno Como todo Modo adversario Te da El dinero común Todo modo adversario Cuando no están dando En este momento Doble RP No sé si lo activarán Para este fin de semana Doble RP Y doble dinero Si es así Bueno dará el doble RP Y doble dinero Pero por acá Están dando dinero común Pero está bastante bien Está bastante divertido Zafas un modo nuevo De Rostar Es gratuito Así que bienvenido sea Era simplemente Para mostrarles Esto es uno de los cuatro Uno de los cinco escenarios El escenario número cuatro Pero bueno Pueden ver ustedes Los otros cinco Los otros cuatro que quedan Para completar los cinco Así que envíganlo si quieren Pero bueno Yo quería presentarles Así que nada más Esto era todo Denle like Suscríbanse Compártanle con sus amigos Feliz Navidad Disfruten del DLC gratuito Disfruten de GTA Nosotros por empezar Nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nos chocamos Adiós Adiós